No sé tú, pero yo creo que la fresa es deliciosa. Y en un cheesecake, enamora. Y para elaborarlo es de lo más sencillo que puedas imaginar. Comienza triturando galletas marías. Viértelas a un bowl y enseguida incorpora la mantequilla perfectamente derretida. Unifícalos muy bien hasta que obtengas una arena húmeda. De esta forma. Aquí te muestro cómo se compacta. Así sabes que está lista. Si tu refractario es como el mío, te sugiero que voltees la base. Así será mejor desmoldar nuestro cheesecake. Coloca un círculo de papel encerado en la base. Enseguida la galleta húmeda. Esparcela uniformemente por toda la superficie. Trata de hacer presión lo más que puedas para que quede bien compacta. Una vez logrado este primer sencillo paso, lo pasas al congelador por 20 minutos. Todos los ingredientes que verás a continuación están a temperatura ambiente. Ya cremado el queso crema, vierte el azúcar. Incorpora. Este procedimiento lo puedes realizar con batidora o a mano. Agrega ralladura de naranja sin llegar a lo blanco. Jugo de naranja, vainilla y la maicena. Incorpora nuevamente. Con la batidora es a velocidad media-baja. Lo último que queremos es darle aire a esta mezcla. Allí mismo incorporamos dos huevos. Primero uno y enseguida el otro. Para finalizar, la media crema. Bates ligeramente y esta mezcla ha quedado espectacularmente hermosa. Está lista para pasarla a la base, la cual ya está bien fría. Viértela completamente, da unos golpecitos para sacar esas burbujas. Cubre bien el refractario con papel aluminio. Evitarás que entre agua, ya que ahora lo vas a pasar al horno precalentado y a baño maría. Te aconsejo que precalientes tu horno con una parte de agua. Cuando llegue tu cheesecake, ya estarás bien caliente. Y aquí están estas ricas y deliciosas fresas de las que hablábamos en un inicio. Lavadas, desinfectadas. Les cortamos el rabo y las troceamos. Se van a un sartén caliente agregando azúcar, limón y maicena. Ya pasaron los 45 minutos y el cheesecake está listo. Podrás notar cómo tiembla. Es muy normal. ¿Y cómo sabes que está listo? Pues se despega fácil de la orilla. Déjalo reposar media hora a temperatura ambiente. Y enseguida lo metes al refrigerador. Si puedes dejarlo toda la noche, así quedará espectacular. Ahora sí, es momento de disfrutar. Si te gustó, dale like, sígueme y comparte. Y guárdalo en tus favoritos. Prepáralo y cuéntame cómo te quedó. Oye, Gloria, ¿y los ingredientes? Ya sabes, ahí están.